hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cuáles son los tipos y clasificación de los sistemas de información en las empresas empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema muy bien las empresas son parte importante de nuestra sociedad a través de las empresas se construyen muchas de las innovaciones que nosotros como civilización tenemos y nos permiten vivir mejor las plataformas como facebook instagram plataformas como uber las invenciones como por ejemplo el computador todo esto ha sido producto de como tal empresas en su mayoría y bueno aunque no hayan sido productos de empresas inicialmente sino proyectos personales luego esas personas liderando su proyecto personal se transformaron en empresa y pudieron expandirse ahora para que las empresas puedan funcionar bien deben contar con diversos sistemas de información que las ayuden como tal a poder procesar la información rápidamente ok ahora qué tipos de empresas hay y luego qué tipos de sistemas de clasificación de información usa bueno vamos a hablar de eso hoy y vamos a empezar primero definiendo lo que es una empresa como tal los tipos de empresas y luego pasaremos a ese punto ok empecemos hablando de lo que son las empresas bien que son las empresas bueno de forma sencilla y para no entrar en profundidades son un grupo de personas que se organizan para lograr un determinado fin dentro de algún mercado en específico dentro de los sectores industriales está el sector primario secundario y tercero ahí puede ubicarse es tu empresa como tal ok ahora cuáles son los tamaños de las empresas bueno pueden haber diversas clasificaciones pero normalmente de acuerdo a su tamaño se clasifican en pequeñas empresas que puede ser por ejemplo donde hay uno o dos empleados incluso cinco hasta diez luego tenemos las medianas empresas y luego tenemos las grandes empresas a todos estos sistemas se le conoce como primer ok a este grupo de clasificación ahora qué tipo de sistemas de información utilizan las empresas bueno realmente gracias al auge tecnológico hay varios tipos de sistemas de información y estos sistemas funcionan a su vez en base a diversas herramientas como por ejemplo whatsapp que puede ser hoy en día una herramienta perfectamente usada tanto como por pequeñas empresas como por grandes empresas también puede ser sistemas como crm también pueden utilizarse otros sistemas de adquisición de datos también se puede caer en lo que es la big data etcétera etcétera ok todas estas herramientas permiten que se reciba la información pero cómo se clasifica esta información bueno vamos a ese punto bien en este punto debemos saber que estos sistemas lo que buscan es recolectar información fidedigna verdadera y útil para la empresa ok en este caso hay distintos sistemas que te pueden servir está el sistema de apoyo ejecutivo en el cual como tal lo que se hace es extraer información para alcanzar las metas de las empresas a través de las herramientas que les mencioné sistema de soporte a la toma de decisiones ya esto está más orientado a lo que es la parte estratégica de la empresa y a lo que es la junta directiva muchas veces estos sistemas incluso están conformados por herramientas y expertos como tal que brindan asesoría a lo que son los socios o la junta directiva de la empresa ok también tenemos el sistema de soporte a la toma de decisiones en grupo que esto es diferente a la parte anterior ok esto más aplicado a la parte gerencial luego tenemos sistemas de expertos de soportes a la toma de decisiones y en este caso como tal se trabaja ya áreas muy específicas de la empresa por ejemplo puedes tener un sistema de soporte para lo que es el área de finanzas o para lo que es el área de marketing como tal en concreto vale bien ahora que saben esto regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos pronto